Sortu ha calificado el acuerdo sobre refugiados entre la Unión Europea y Turquía como un acuerdo entre traficantes de personas y ha renombrado simbólicamente la Plaza Europa de Iruña como la Plaza Europa de los Pueblos y las Trabajadoras. De esta manera, Sortu ha querido reivindicar la apertura de las fronteras y dar la bienvenida a las refugiadas. Este acuerdo es indigno, es una vergüenza, es profundamente injusto, antisolidario. Es un acuerdo de rechazo colectivo expresamente prohibido en el convenio de Ginebra, que se carga lo poco, lo poquísimo que quedaba del derecho de asilo. Es un pacto envenenado, un lavarse las manos y mirar hacia otro previo pago. Es una infamia que deniega el derecho a seguir con sus vidas a miles y miles de personas. Los y las independentistas de izquierda denunciamos desde hace décadas la Europa de los mercaderes. Por eso hoy decimos que es nuestra prioridad plantarle cara a la Europa de los traficantes de personas que consagra este acuerdo. La actitud de la Unión Europea es vergonzosa y a nosotras también nos corresponde actuar, porque somos personas decentes y rebeldes. Es hora de activar energías, de incentivar la solidaridad, de denunciar a quienes encarcelan, a quienes piden refugio. La Refugia Tuac, Ongi e Torri. Y por día y y y y Gracias por ver el video.